Fuego, fuego, llamo a los bomberos, atangana, dale que no soy yo, ataca matraca, aquí tu amigo y hermano Hugo Sabinovich para tu canal favorito de YouTube, Lucha Libre Online, contento de poder compartir siempre con todos ustedes, nuestra gran familia de YouTube, estamos creciendo, que buena onda poder compartir juntos, si no te has suscrito hazlo ahora mismo para que disfrutes de todas estas noticias, Hulk Hogan es nuestra noticia en este momento, lo que ha pasado en Arabia Saudita es que lo quieran o no admitir, con todas estas estrellas de la nueva generación todo es buena onda, pero desde el rey de Arabia Saudita hasta los jeques y príncipes quieren tener el sabor de la era, de la attitude, y Hulk Hogan es uno de los nombres que ellos quieren tener en sus shows, y por eso es que la vez pasada hubieron nombres que ellos querían y no se pudieron complacer, por algunas razones, sabíamos que entre ellos el Ultimate Warrior está muerto, y entonces ellos se recordaban de Yokozuna, pero ya no está con nosotros, también ha fallecido, Hulk Hogan está vivito y coleando, y entonces la WWE no es tonto, sabe que esto representa cientos de millones de dólares, y es casi eminente la contratación de Hulk Hogan, no solamente para los eventos en Greatest Royal Rumble, sino ya para tenerlo fijo en la programación como embajador de la WWE. ¿Qué historias se harán con Hulk Hogan? Está por verse, lo que sí sabemos es que para lo de inmediato, lo de noviembre, el evento que fue Greatest Royal Rumble, no sabemos qué nombre le van a poner al de noviembre, pero Hulk Hogan es una de las razones principales de que esto se esté dando, esta negociación de Hulk Hogan regresando a la WWE. Vuelvo y repito, Hulk Hogan abrió las puertas para Vince McMahon y la WWE, y todavía sigue siendo una de las figuras más reconocidas, aún con todas las nuevas estrellas, sigue Hulk Hogan siendo uno de esos luchadores que deja huellas y que el público quiere seguir viendo. ¡Wow! Hulk Hogan, Hulkamania, regresando a WWE, gracias en parte a los árabes. Arabia Saudita es Hulkamania Territory, así que vamos a ver lo que sucede. Por lo pronto solamente estamos anunciando nuestra actividad este domingo, tu empresa, nuestra empresa, Wrestling Superstar Superplex, este domingo en Santiago de Chile, en Luxor Discoteque, lucha de ensueño, Dream Match, el coleccionista de campeonatos, el Grand Slam Champion de Impact Wrestling, Austin Aries contra el hombre que fue campeón de Ringo Manor, y por lo menos tres veces campeón de la lucha libre japonesa, Loki, en un Dream Match en Luxor Discoteque, este domingo en Santiago de Chile, Meet & Greet a las 3 de la tarde, la lucha comienza a las 5 de la tarde, boletos a la venta en Breaking Point, y a través de Uticket.cl. Sigue de cerca la acción, la emoción, la pasión de la lucha libre, en Lucha Libre, por supuesto, Lucha Libre Online en Facebook, y aquí en tu canal favorito de Lucha Libre Online. Que la pases bien, y un Atenganai, por poquito.